Buenas noches, bueno hoy vamos a, ay, perdón, 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 es que siempre es cuando yo estoy aquí. ¿Aló? ¿Y yo con quien tengo el gusto? ¿Su Merced Castra allá? Sí, pero ahorita no estoy interesado en ese servicio. ¿No dice que ella castra? Ah, Aquiles Castro. Así se llama usted. El de los, ah, el de los disfraces, claro, yo lo tuve buscando. Cámbiame ese disfraz, me lo cambia, puede ser por uno de Brácula. Brácula, Brácula. ¿Esconde? Bueno, el conde Brácula. ¿Qué Brácula esconde? ¿Y qué es lo que esconde Brácula? Venga, usted me está como enreando. No, 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 después hablamos que está aquí en el programa, me están esperando. Bueno, allá voy, sí, tranquilo, tranquilo. Oye, qué cosa tenía increíble hora para esta época, los disfraces y toda esa vaina, ¿no? Y los centros comerciales se llenan de gente disfrazada y todo. Mire, entra uno a los locales y lo asustan con el precio de las cosas. Sale uno del local y lo asusta la gente con los disfraces, como si no fuera suficiente con el recibo del agua, la luz, el teléfono, el predial. O catorce llamadas perdidas de la esposa. Me abrajo todavía. Un amigo mío lo vi disfrazado así de, ¿cómo es que se llama? De fucking dead, el del muerto viviente. De fucking dead. Así todo calavero y toda la joda. Le dije, no seamos tan burros. Ese disfraz de fucking dead, si está bueno. ¿Dónde lo levantó? Dijo, ¿cuál disfraz? Llevo un año con el sueldo mínimo, no voy a estar así, hombre, que está burros. No. Mire, allá donde yo trabajaba me dijeron, junífero, tienen que venir este mes disfrazados. Y yo me disfracé de la muerte. Y yo andaba por los pasillos, soy la muerte. Y yo le dije, soy la muerte. Me echaron de esa clínica, oiga, qué vaina tan brava. Lo que sí me fue mal fue cuando me disfracé de policía, porque la gente cree que uno es policía de verdad. Y me decían, policía, ayude a ese hombre que se va a suicidar un man que se iba a lanzar de un puente. Y yo dije, uy, este es mi oportunidad para ser héroe de la patria. Y saqué el revólver, le dije, no se lance o disparo. No, yo dije, no, yo... No, pero yo dije, yo... Yo dije, no, ahí la estoy como embarrando, ahí la estoy como embarrando, porque esa pistola no dispara, era de juguete. Entonces yo dije, toqué hablarle al mal. Le dije, venga, ¿qué es esa falta de irresponsabilidad suya, hombre? No hagas esas vainas, mire cómo se va a suicidar, no es que se puede matar, hermano. No hagas eso. Hermano, vea, piensa en su esposa. Y ahí fue donde se lanzó ese hermano, oiga. Y allá en la otra esquina, ay, judífero, venga, policía, policía, venga. Y yo, claro, yo ahí fraseo de policía, y yo, es con yo, la joda, claro, no, no, sí, bueno. Venga, que en la esquina están atracando un banco. Dije yo, ¿están seguros? Dijo, claro que estamos seguros. Le dije, bueno, cuando estén inseguros me llaman. Bueno, Danilo. ¡Uh! Gracias. Gracias. Gracias.